Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne, por si no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un video de limpieza. El día de hoy va a ser un video de limpieza extrema, porque mi casa, su casa, está hecha un caos. Ya hace como tres semanas que no hacemos limpieza profunda, por diversas razones, y no se ha podido, pero el día de hoy es el momento. Ahorita les voy a mostrar, la verdad es que sí necesita una súper limpieza, y pues les voy a mostrar cómo está, y si se van a espantar, si se van a espantar, porque sí está bien sucia, la verdad. Vean, por aquí hay un desastre en la cocina, hay muchos trastes sucios, el día de ayer fue día de venta, gracias a Dios nos fue muy bien, pues allá están las cosas. Hay muchos trastes por lavar, y aquí mucho por acomodar. Los quemadores de la estufa están horribles, o sea, necesitamos hacerle una lavada muy, muy profunda, y pues acá, este, no hay tanto desastre. El cuarto sí se ha mantenido ordenado, pero pues igual vamos a sacudir, a acomodar cosas que estén movidas. Tengo un montón de ropa por lavar, y bueno, esa es ropa limpia que tengo que doblar. Bueno, creo que ya está doblada, nada más hace falta guardarla. Mi esposo me ayudó a doblarla. Por acá, por este lado, pues hay un desastre, vean. Denise ayer se llevó la moto a la venta, y pues vean, obviamente pues trajo un montón de tierra. Igual le voy a barrer las llantas, porque igual si va a estar jugando aquí, pues me va a seguir soltando tierra, entonces le voy a barrer las llantas. Para que no me haga más, este, no me ensucie más. Pues por aquí están las cosas de la venta, que tenemos que acomodar en su lugar, y pues bueno, hay muchas cosas que ordenar. Aparto de las niñas ni se los muestro, porque también es un desastre, pero eso no me corresponde. Ya ellas están de vacaciones, así es que ellas tienen que ordenar su cuarto. Y vamos a comenzar, les digo que tengo un montón de ropa. Ahorita, mientras estoy limpiando aquí, voy a agregar, este, dos cargas a lavar. Y ya para el día de mañana, dos cargas y así. Y ahorita voy a separar ropa, y voy a poner lo que sea más. Por ejemplo, si es más ropa blanca, pues esa, para que como que baje, se vea como que sí, aventaje un montón. Y pues sí, les digo, vamos a comenzar a limpiar, porque ya es un poco tarde. En la mañana me pasé editando video que les subí, también para TikTok. Y pues bueno, ya me quiero poner al corriente con ustedes, porque tengo muchos videos atrasados, creo. Pues vamos a darnos prisa. Para aventajar, el día de hoy no voy a abrir la estética. Es miércoles y me voy a tomar el día para hacer el aseo de la casa. Y ya mañana comenzamos a trabajar nuevamente. Y pues claro, para hacer el quehacer vamos a ocupar la bocina, porque si no, aquí no se hace quehacer sin música. Entonces, pues vamos a comenzar acomodando los trases para comenzar a lavar los que están en el fregador. Y así poder limpiar el comedor, porque si no, esto se va a hacer un desastre. Así es que vamos a comenzar. Y pues ahora sí que ya pusimos la música y andamos bien motivadas, pues vamos a comenzar. Como ustedes ya saben, me gusta comenzar por la cocina. Así si llega visita o algo, pues ya la cocina se ve recogida. Y pues bueno, estoy terminando de acomodar los trastes que tenía ya limpios para poder comenzar a lavar los que están en el fregador. Porque pues trastes sí tengo muchos. Ya les he comentado que el día de venta, pues salen demasiados trastes. Por más que intento dejar lavados antes de irnos a la venta, no el tiempo nos come. Entonces pues quedan trastes sucios y ya más los de la cena, más los del almuerzo y pues se van acumulando. Y al final termino lavando un montón de trastes al siguiente día que toca venta. Pero pues sí, vamos a comenzar. Ahorita en un 2x3 nos los vamos a aventar, van a ver. Ahorita en un 2x3 nos vamos a ver. Ahora sí que ya desocupamos el fregador, vamos a comenzar a limpiar la mesa, a poner los trastes que están sucios para comenzar a lavarlos. Y pues desayunamos e hice unos cupcakes como de postre y pues que me encuentro uno y pues no me iba a quedar con las ganas. Le puse Nutella y pues me lo voy a estar comiendo. Sirve que por el chocolate me da más energía si acabamos más rápido. Y ya está. Ahora sí que ya quitamos todo, vamos a sacudir muy bien los zapetitos y a quitar todo lo que está ahí de servilleteros y el florero de decoración para poder subir las sillas. Y pues que quede despejado la parte del piso para poder barrer más tarde. Bueno y pues una de las sillas está despegada. Vean, es testa porque se despegó y luego vino mi hermano y no le avisé. Y se sentó en ella y entonces se quebró toda. Pero sí se puede reparar, nada más que mi esposo no ha tenido tiempo a ver si ya no estudia la repara porque pues está ahí y cada rato se cae. Pero bueno. Y ya también terminamos de lavar los trastes. Nos vamos a pasar ya a la estufa a quitar estos quemadores que están muy feos. Y ahora sí vamos a colocar desengrasante en la estufa. Por lo regular siempre la limpio con el atomizador que tiene de Better Wear, el Better Clean. Pero esta vez si necesita desengrasante, también a los quemadores le voy a estar aplicando. También tengo una mezcla con la que queda muchísimo mejor, pero tengo poco tiempo entonces solo le voy a aplicar desengrasante. Y mientras están reposando voy a pasarme a este lado a sacudir muy bien, a quitar todos los residuos de comida y pues a que quede limpio. Bueno pues ya dejamos reposar, ahora sí vamos a tallar muy bien la estufa para dejarla limpia porque tiene bastantes espacios donde hay grasa. Y pues en las partecitas donde no se le quita ya el cochambre vamos a estar utilizando nuestra fibra de acero inoxidable y vamos a tallarle suavecito para que no se raye, pero pues para que se despegue la grasa. Y pues bueno, ya quedó. Ahora sí nos vamos a pasar a quitar las perillas para limpiar esa parte porque también ahí se acumula bastante grasa. Y aquí con un trapo y un cuchillito intento entrar en esta parte y la verdad es que, vean, se acumula bastante grasa ahí. Entonces pues ya, ya quedó limpiecito y vamos a volver a colocar las perillas. Ya solamente limpiamos por enfrente la estufa para que quede muy limpia y pues listo. Ahora sí nos vamos a pasar a tallar, a tallar, a tallar, a tallar los quemadores para que queden súper limpios porque la verdad es que como los vieron sí estaban muy sucios. Bueno y así es como quedaron los quemadores, la verdad es que no quedaron tan mal. Ya solamente le agregué pues el desengrasante, pero hubieran quedado mejor si le hubiera puesto la mezcla con la que yo sé que quedan bien, pero no me quiero entretener, ya es bastante tarde, entonces creo que quedaron bien. Ya que quedó lista la parte de la cocina me voy a pasar a trapear este espacio que es donde colocamos todas las cosas de la venta porque siempre llegamos y las aventamos así, no le doy una limpieza, pero sí había como residuos de lechera que se había derramado, entonces pues vamos a limpiarlo para acomodar todo bien. Y pues ahora sí nos vamos a pasar al cuarto, aquí como vieron pues no había tanto desastre y aquí está Denise ayudándome a atender la cama, a ella le encanta venir a ayudarme a atender la cama, meterse entre las cobijas y andar saltando, pero bueno, al final de todo pues ahí intenta ayudarme. Bueno pues ahora sí ya está todo ordenado, los trases ya están limpios, la cama ya está atendida, la sala la organizó Nati, vean por acá, está ya, está todo organizado, ¿qué creen? Denise amaneció bien asustada el día de hoy, ¿por qué Denise? Cuéntales. Ay, no hay gusto. Uy, vamos a vender. Y allá tengo unas amigas, entonces yo me llevo el carrito. La moto. La moto, la moto. Y entonces, cuando regresamos. Ya nos servía. Ya no, se madrió. Se madrió. Y miren ahora sí sirve. Denise, es que se le descompuso, no, ay, la olla express. Dejen que le baje Bueno, estábamos No se le descompuso O sea, que ya no arrancaba Pero fue porque En el pedal donde se le pisa Se le metió mucha tierra Entonces ya no servía en la mañana Y nos asustamos, ahí andaba buscando yo un tutorial Para reparársela Y pues bueno, pero nada más era eso Y ya después ella se puso a limpiarla Con un cepillo que le presté, le sacó la tierra Y pues ya, sirve Y pues andaba bien asustada Y no me quería decir, pues háganme cuenta que ayer Cuando veníamos ya no quiso arrancar Y nosotros pensamos que se había descargado Y la pusimos a cargar y en la mañana me dijo Que si podía llevársela Porque vamos a ir a la tienda y le dije que sí Y me dijo que si se la podía llevar Y yo ya estaba afuera y había abierto el cancel y me dices Ya no me la voy a llevar Y yo, ¿por qué no Denise? Toda la mañana tienes diciéndome Que si vamos a ir a la tienda, que si vamos a ir a la tienda Sí, pero ya no me la quiero llevar Y yo, ¿cómo no? Porque si no al rato me vas a estar diciendo otra vez Y yo le saqué la moto Y le dije, súbete Y que se sube y que no prendía Y era por eso que no se la quería llevar Porque ella ya sabía que no servía Pero bueno, ya sirvió otra vez Y ahora sí quiere que vayamos a la tienda Pero pues ya, ya no tengo salida Hasta el día de hoy, hasta el día de mañana Y pues, ni modo Y pues ya, les decía que ya está todo listo Vamos a barrer Y les digo que ahora sí vamos a barrer Porque qué creen Para que vayamos a la tienda Y para adelante Es que aquí tenemos un barranco Un barranco Y pues les digo que vamos a barrer Porque qué creen Se nos descompuso nuestra aspiradora Déjenles muestro Vean, esta es la parte de la aspiradora Pues la que va en el piso Para que, la que recoge las cosas Y este, este se quebró Vean, de la parte de aquí Ay no, como que no enfoca bien Esta parte está quebrada Le falta pues todo esto Entonces, ya no se queda aquí Aunque yo le pongo, no sé Pegamentos, ¿se acuerdan? Que ya se le salía Y le puse silicón Y si funcionó O sea, ya quedaba fija Ya no se podía girar así Para un lado y para otro Pero ya, o sea, así me funcionaba Este quedó fija Pero ahora ya no Si le pongo silicón De todos modos Como no está completo de acá Pues ya no sirve Dijo mi esposo Que a lo mejor me la voy a reparar Pero yo no estoy segura Entonces, voy a ver la posibilidad De comprarme otra aspiradora Porque la verdad es que sí me hacía un parote Porque la aspiradora me sirvió muchísimo Porque pues recojo todos los cabellos que se vienen Y al contrario que la escoba Se le quedan ahí pegados Y tengo que quitárselos y así Aparte también hay mucho polvo finito Que metemos de la calle Entonces con la aspiradora Se levantaba todo el polvo Y pues con la escoba Siempre de alguna u otra manera Quedan o ya sean cabellos o polvo Entonces sí voy a ver la posibilidad De comprarme otra aspiradora Porque sí la voy a extrañar Sí me va a hacer falta Y entonces ahorita me van a acompañar A barrer ya para trapear Y pues sí me van a hacer falta cosas Pero ya el día de mañana Las vamos a hacer Porque ahorita ya es tarde Ya son como las seis y media Pero ya está oscuro Ya saben que con este horario Se oscurece muy rápido También ya estoy cocinando la cena Y voy a hacer un caldo de res Eso es lo que vamos a cenar Así es que Pues bueno, déjenme, me doy prisa a barrer Bueno y pues ahora sí vamos a comenzar A barrer Como les digo Pues sí me va a hacer falta La aspiradora Porque pues ahorita Se van a dar cuenta Basura no sale aquí en la casa Más lo que sale son cabellos Y tierra Polvo que metemos de la calle Vean este Basura grande pues no Entonces me servía muchísimo Y pues bueno Ya iba a tirar la basura Que junté Cuando vi Este que aquí estaba súper sucio Entonces de una vez dije No, no lo voy a dejar así Ya estamos haciendo limpieza Vamos a dejar limpia esta área Y como pueden ver Hay un montón de botellas Que cuando van a la tienda Y no llevan envase de coca Piden prestada Y ya tenemos un montón Ya tenemos que ir a regresarlas Porque aparte Me están ocupando muchísimo espacio aquí Y pues yo ahora sí Nos vamos a pasar A las demás áreas De la casa A barrer Ya para después trapear Porque como les digo Que ya se está haciendo tarde Y aparte ya está comenzando A hacer frío Y nos tenemos que bañar Antes de que Este se comience A enfriar más El agua del tinaco Porque luego ya casi No la calienta La regadera eléctrica Así es que Nos andamos bañando Con agua medio tibia Así es que pues Vamos a darnos prisa Ahora sí que ya sacudimos Los muebles de la sala Nos vamos a pasar De este lado a la cocina Y vamos a comenzar Limpiando el refri Que quedan las marcas De las manos De que agarramos Y pues bueno Ahora sí vamos a sacudir Este mueble de este lado Este mueble ya no me gusta el color Lo quiero pintar Siento que ya no combina Con la casa Pero bueno Más adelante Ahora sí Vamos a comenzar A trapear A dejar todo el piso limpio Y como saben Le damos doble pasada A toda la casa Para que el piso Quede limpio Ya esperamos Hasta que se secara el piso Ahora sí voy a comenzar A bajar las sillas Ya llegó mi esposo Entonces ya Ahorita vamos a cenar Vean Ando acomodando la silla Desarmada Tratando de que no se me caiga Pero bueno Este también aquí Ya están las niñas Están sacando El juego de mesa Quieren que juguemos Después de cenar Hola buenos días Este va a ser muy rápido En el tapete En el tapete Para no meter tierra Y vamos a cortar Guayabas de nuestro árbol Porque por fin Ya nos dio fruto Y ahorita se los voy a mostrar Nuestro guayabo fresa Dejen Separo la ropa Ya para ponerla a lavar Y no se nos haga tarde Bueno pues ya terminé de separar la ropa La verdad La verdad es que tengo Un guerrero Son un montón de cargas Esa es ropa de color Este ropa de color clara Ropa blanca Ropa delicada Suéter Que todavía me hace falta Separar algunos Porque tengo como unos 5 La verdad es que me da un montón de flojera Lavar los suéter Porque los tengo que Este exprimir Para poderlos tender Ya saben que mi lavadora Es de las redondas Entonces me da un montón de flojera Pero pues ni modo Los tenemos que lavar Porque como este Este de Denise Está horrible Está súper sucio Vean de aquí De la manga Se puede ver Que está bien sucio Y pues bueno Aquí están las pijamas Allá es ropa oscura La ropa de mezclilla Y aquellas son las playeras Del trabajo de mi esposo Que esa blusa blanca Se me fue para allá Este Ahorita la voy a pasar A este lado Pero bueno Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas 7 cargas de ropa Y ese es el vestido Que usó Denise en la boda Este Pero se acuerdan Que había brincolín Pues vean Se le reventó Por andar brincando Se lo pisó Y se le reventó de aquí También se le reventó de aquí Y yo no le llevaba más ropa Porque pues no pensé Que le fuera a pasar eso Y como Pues ya está más grande Y ya no se ensucia Dije bueno Pues entonces iba a aguantar Con el vestido Pero nunca tomé en cuenta Que se le podía romper Y pues vean Se le hice un nudo aquí Y luego fue otra vez Mami Ese me volvió a romper De otro lado Y le hice otro nudo acá Y pues voy a ver Si con alguna costurera Se puede reparar Porque la verdad Es que está bien bonito Pues bueno A ver que se puede hacer Con este vestido Voy a poner la ropa oscura Esta Y depende Como que el agua Pues ya pongo la de mezclilla Ahí Si no Pues ni modo A llenarlo otra vez Para comenzar a poner Este La ropa blanca Que luego está de color Y esta nada más Le voy a dar así Como una lavada Este rápida Porque Más que sucias Huelen a humo Por la fogata Que hicimos Entonces Pues va a ser rápido Pero vamos a poner Primero la ropa oscura Bueno y aquí en este lado Tenemos todos los botes Que nos van saliendo Del jabón Del suavitel Porque en el colegio de Nati Tienen un programa De reciclaje Y una vez Cada No sé No he tomado Como que el tiempo Pero siento que es Como cada dos meses Hay un día Para que llevemos Todo lo de reciclaje Para que ellos Lo lleven a reciclar Entonces Los vamos juntando aquí Y pues estos son Los que tenemos A ver si ahora Entrando el año Ya nos mandan pedir Para ya Que los lleven a ti Pero aquí los vamos poniendo Y pues así van Los chiles de mi esposo Vean Es del chile de Michoacán El chile manzano Y pues así Están estas Y de este lado Están otras Pero estas Están como muy amarillas No sé si porque Están muy apretadas Y estas como que Están más separadas Y pues vean Lo que les decía De mi guayabo fresa Vean Está lleno Ahorita vamos a cortarlas Porque vean Si tiene bastantes Tardó muchísimo Para que se maduraran Pero pues ya Ya se están madurando Y yo hasta pensé Que no se iban a madurar Dije no Yo creo que ya se van a secar Y se van a caer No se van a madurar nunca Pero sí Vean Está súper lleno Creo que es la primera vez Que nos da tanta fruta Está Está muy lleno Y estoy muy feliz Está súper pequeña Son este El árbol de mi mamá Las da un poquitito Más grandes Pero este Pues es guayaba fresa Por eso está color roja Y este Están riquísimas ¿Cortaste sin mí? Te estaba esperando Ya no terminé Vamos Vamos Le voy a decir a Nati Que en la noche Hago un agua fresca De esto Porque Si no se terminan Se van a echar a perder Entonces mejor Hay que aprovecharlas Bueno Y pues ya estamos En casa de mis papás Y como pueden ver Todavía hay ponche De navidad Ahí hay arroz Y de este lado Mi mamá hizo pipián Es como un tipo mole Y pues aquí De este lado También está El pollo Ya calentándose Para acompañar El pipián Con el arroz Y pues yo ya me serví Mi taza de ponche Vamos a tomar Ponchecito Ahorita Para desayunar Hola pues Ya es Como las 3 de la tarde Salí a tender el tapetito Donde escurro los trajes Cuando no me alcanzan En el escurridor Y pues ahorita Ya voy a tender la ropa Ya la puse en su habitel Llegamos hace rato Pero no podía Con tanto sueño Y llegamos Y me acosté Y me quedé bien dormida Ahorita como vieron Fuimos a la tienda Porque no teníamos tortilla Y Denise quería ir en su moto Entonces Pues ahora sí aprovechó Para irse en la moto Porque ya ven que ayer no pudo Y pues ya vamos a comer Ya está caliente El caldito de De res Que hice ayer para cenar Y quedó Entonces eso vamos a comer ahorita Y Hoy está siendo demasiado Dicisísimo Frío Amanecimos a 4 grados Cuando se fue mi esposa a trabajar Y no No se ha quitado O sea las casas están heladas Y estando acá en el patio Siento bien a gusto Y pues bueno Vamos a comer Este les digo que nos quedó caldito Los celotes están bien macizos A ver si ahorita las niñas Se los pueden comer Mi esposo se llevó de lonche Ayer cenamos Mi esposo y yo Las niñas no cenaron Porque mi esposo trajo pan Entonces hice un chocolate Y ya decidieron nomás Este comer chocolate con pan Pero bueno Dejen sirvo Bueno y ahora sí Que ya terminamos de comer Ya nos vamos a limpiar el patio Voy a comenzar barriendo Este La basura que se acumula También estoy tirando El agua Sucia de la lavadora Como pueden ver Este Lavé los pantalones de mezclilla Por eso el agua se ve azul Y pues bueno En esta bolsa estoy poniendo Toda la basura Ya nos pasamos De este lado de la entrada Y de este lado Hay basura de caña Cuando mi esposo Me ayudó a pelar la caña Para el ponche Pues aquí quedó Toda la basura Y también hay unos pedazos De madera Entonces pues vamos a recoger Todo Vamos a tratar De que quede Lo más limpio posible Y pues ya ahorita También me paso Del otro lado Este Que caen basuras Del árbol Y así Entonces vamos a recoger Todo muy bien Y ahora sí Vamos a doblar la ropa Ya ven que les dije Que estaba doblada Según yo estaba doblada Porque yo vi Cuando mi esposo Me ayudó a doblarla Pero pues no sé Qué pasó No es tanta Así es que vamos A doblarla Para guardarla En su lugar Y ya no esté Ahí el bulto En el banco Así es que pues Vamos a darnos prisa Ya es lo último Que nos falta Y ya por fin Habremos terminado De limpiar toda la casa Y pues bueno Ya terminé Ahora sí Ando toda Greñuda Me hizo falta Lavar Me hicieron falta Nada más Alcanza a poner Dos cargas de ropa Pero ya mañana Las pongo a lavar Ya no tengo Otra cosa que hacer El día de mañana Más que lavar Entonces Ir pues lo de diario Lavar los trases Va a retender la cama Y así Pero eso no me quita Tanto tiempo Así es que mañana Me voy a dedicar A lavar Y mañana sí Voy a abrir la estética Mañana viernes Sí tengo trabajo Gracias a Dios Y pues bueno Ya este miércoles Y jueves Me dediqué a limpiar La casa Y pues ya quedó limpia Les deseo Un feliz año A todos A cada uno de ustedes Que ven mis videítos Que me apoyan Que están aquí Les doy la bienvenida También a los nuevos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y pues bueno Les deseo Un año De mucha salud De muchos éxitos No olviden Regalarme un like Si les gustó el video Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que suba video nuevo Les dejo mis redes sociales Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!